¿Qué es la violación sexual? Es un sujeto que responde al nombre de Abdón Vergara Quispe, de 54 años, quien se hace conocer como un maestro curandero en su domicilio, ubicado en la urbanización Santa Teresa B-23 en Huanchac, había consumado el delito de violación. Esta joven mujer se acercó al domicilio de este sujeto con la finalidad de hacerse una cura de la suerte, para hacerse una limpia de la suerte y este sujeto ha hecho ingresar a esta dama a una habitación totalmente oscura y le ha dicho que se quiten las prendas personales y una vez teniendo la desnuda ha realizado el delito de violación. Este sujeto ha dado rienda suelta a sus bajos instintos. ¿Qué es lo que tiene que decir a tus familiares o a tus amigos? ¿Estás arrepentido? ¿Al familiar de la chica, de la señora, pedir disculpas? ¿No se hace con sentimiento? ¿Qué, qué? ¿Cómo así? ¿No se enamora de ti? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? No lo voy a declarar.